Voy cruzando la frontera es el adiós Dejo atrás patria, bandera y tus ojos Con el miedo sujetando el corazón Y el tatuaje de tu amor aquí en el pecho Somos once caminando bajo el sol Ropa vieja, un galón de agua y pan de molde Va cayendo ya la noche en el desierto Sin descanso ya la ahorren del pollero Cuando vuelva yo voy a adornar La brazuela con tu nombre Llenar de música la calle Y bailar toda la noche Serás la musa de mi honor De mi patria y de mi nombre Tendrás la luna de mi parte Te amaré toda la noche Ya llegando la primera alambrada Al otro lado la patrulla americana Escondido esperando que se vaya Con el frío y un pasado a mis espaldas Y en el río voy nadando ya sin frío Abrazando ahí el consuelo en un suspiro Ya sin rumbo la corriente es mi destino Bocanadas de agua dulce Cuando vuelva yo voy a adornar La brazuela con tu nombre Llenar de música la calle Y bailar toda la noche Serás la musa de mi honor De mi patria y de mi nombre Tendrás la luna de mi parte Te amaré toda la noche Ay 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 Cuando vuelva yo, cuando vuelva yo 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 Cuando vuelva yo, cuando vuelva yo